Acaba de aterrizar en Colombia el huracán Aida, Aida Merlano, y ya muy pronto tendremos otro gran escándalo en Colombia. Pero antes de que pasemos al nuevo escándalo, yo quiero hacer una reflexión sobre lo que ocurrió la semana pasada. La nota debería tener como título las consecuencias del todo vale en la política. Me explico. En primer lugar, cuando para ganar no importa lo que se haga con tal de ganar, eso tiene unas consecuencias muy grandes. Por ejemplo, cuando usted para llegar, para ganar las elecciones, cuenta con corruptos y clientelistas, después cuando llega al poder tiene que gobernar con corruptos y con clientelistas. Y por supuesto, la principal damnificada es la lucha contra la corrupción. Nunca corruptos y clientelistas van a luchar contra la corrupción por más mentiras que digan y se presenten disfrazados como adalides de la moral. Esa es una consecuencia y es una consecuencia grave para la política en Colombia, consecuencia del todo vale. En segundo lugar, algo que es muy común en ese mundo y que lo hemos visto en acción en Colombia durante una buena cantidad de tiempo, especialmente en los últimos años aprovechando este mundo de las redes sociales, el mundo digital. Y es a las personas que no piensan lo mismo que esos que quieren llegar al poder con el todo vale, hay que destruirlas, hay que dañarlas. No existe la más mínima noción de respeto. Por más que se hable de humanidad y de decencia, no son humanos ni son decentes, porque tienen que dañar. Y esa forma de hacer la política, que parece muy victoriosa, que tiene unas barras, que se felicitan, que sacan likes, que se regocijan insultando, dañando y se ríen y se burlan, pero la vida tiene sus caminos. Y por eso una frase que he repetido tantas veces, la verdad y la decencia, aunque a veces se demoran, siempre llegan. Y nos lo está mostrando lo que pasó la semana pasada. Y esa es una lección importante. No habrá cambio en Colombia mientras no se cambie la política. Y la política del todo vale no es de ninguna manera un cambio para nuestro país. Y por ese camino nos vamos a estrellar y vamos a ver lo que está ocurriendo en Colombia. Y eso era, quería decírselos, quería compartirlo con ustedes. Oiga, chistoso, mientras que le hicieron toda la parafernalia a la corrupta de Merlano, ¿no? El petrismo poniéndole prensa, comitiva gubernamental para que la reciba. Mientras tanto, hay sospechas de que Nicolás Petro salió del país. Señor presidente, señor fiscal, autoridades, ¿por qué no nos confirman en dónde está el señor Petro? Señor Nicolás Petro, el que recibió el dinero del narco, ¿no el presidente? Entonces más o menos sabemos dónde está, su hijo, el corrupto, ¿dónde está? Muy importante para la lucha contra la corrupción en las campañas políticas que la excongresista Ida Merlano venga a responder ante la justicia colombiana. Ella fue usada por el gobierno venezolano, amigo del presidente actual Gustavo Petro, para en campaña presidencial del año pasado, beneficiar la campaña Gustavo Petro, hablando mal desde Venezuela de otras campañas que competían contra él. Ahora que el gobierno venezolano la envía deportada a Colombia, esperamos que la fiscalía y demás entes de control y justicia logren encontrar la verdad sobre todo lo que ha estado detrás de la financiación y visita de la campaña de Ida Merlano.